Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a seguir con el programa, seguimos con En Ruedas. En este caso nos vamos con el ingeniero Yari Lara. Es la emoción de la ganadora, pero nada. Yari con nosotros, ingeniero automotriz. Vamos a hablar sobre tecnología, software, también programación en los vehículos. Yari. Buenas tardes a todos los radio oyentes que nos escuchan. Reyes, buenas tardes a todo el equipo. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante. Estamos ya en el siglo XXI, ya un poquito avanzado. El cual muchas de las personas, muchos de nosotros, estamos viendo la tecnología, cómo ha estado evolucionando tan rápido, Reyes. Mira el tema que tocaste hace un ratico, Mercedes. Ven innovando con esas luces realmente sumamente avanzadas. El cual cada día más nos orientan para poder realmente tener más seguridad en los vehículos. que ya esos defectos que tenían los carros anteriores sean corregidos automáticamente por el vehículo. Que ya no intervenga una mano para graduar luces o un botón para subirla, bajarla. Ya cada proceso que ejecuta un vehículo hoy en día es prácticamente automático, monitoreado con cámaras y sensores. Eso es muy bueno realmente. Tú sabes que es interesantísimo. Yo soy, bueno, siempre lo digo, enfermo con los vehículos. Yo tengo eso ahí en la sangre. Pero siempre le recomendamos nosotros, imagínese usted, que usted compre un vehículo de esos tan avanzado y usted no sepa sacar el provecho al vehículo. Porque hay muchas personas, Yari, que dan mucho dinero por un vehículo de alta gama y no le sacan provecho. No saben usar nada de esto, de lo que tienen los vehículos modernos. Así es, así es. Realmente en mi negocio yo, son pocas las personas que veo que le sacan el provecho a un vehículo. Gastan miles de dólares en la compra de ellos. Y realmente funciones que ejecutan, que son útiles para ellos, ni siquiera saben cómo hacerla, cómo ejecutarla. O ni siquiera saben si el vehículo lo hace esa función o no. Con ese tema de luces están innovando mucho. Porque muchos de los accidentes de tránsito y muchas de nuestras carreteras realmente no están iluminadas. O muchos accidentes por enfoque de una luz muy agresiva con el conductor que viene de frente hacia el vehículo. Han hecho ese tipo de cambios. Que los fabricantes hagan cambios muy buenos, muy favorables en esos modelos. BMW viene también muy innovador con las luces láser. Ya pasamos de luz convencional, de filamento, consumían mucha energía. Luego ya realmente se diseñaron las luces LED, ya bajando el consumo y con mucha más intensidad. Ahora realmente vienen los fabricantes con nueva tecnología, con luces láser y luces proyectadas, como tú acabas de mencionar, en el caso de Mercedes-Benz. El cual realmente hacen de que el vehículo sea mucho más eficiente en cuanto al tema de luminosidad se refiere. Y tú hablas de que en muchas carreteras, especialmente en estos países por aquí, no hay luz en las carreteras, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Y la mayoría de estos vehículos, a medio kilómetro, ya en línea recta, proyectan la claridad. ¿Tú te imaginas medio kilómetro tú teniendo visibilidad? Es por eso increíble. Increíble. Y lo grande es que no molesta al otro conductor, ¿eh? Correctamente. Visibilidad y también enfoque de cualquier persona, animal, que se encuentre también a cierta distancia. Mercedes-Benz es muy innovador en cuanto a ese tipo de cosas. Y Volvo también, por mencionar un nombre en ese sentido. Hoy en día, Reyes, los vehículos tienen un sinnúmero de funciones ejecutables en el sistema de información, en el sistema multifuncional, en la botonería que realmente ellos vienen. Ya anteriormente usted utilizaba un botón para activar una cosa u otra. Ya hoy en día es un mouse, hoy en día es un sinnúmero de funciones en un menú, en un submenú, el cual realmente, si lo conocemos, podemos sacar un provecho efectivo del vehículo. Hay vehículos, Reyes, que tú puedes, vienen para diferentes mercados. Usted puede poner una función, por ejemplo, el de la luz diurna, que en Estados Unidos es de ley, y en algunos estados de Estados Unidos el que se maneje con la luz es encendida. Ya ahora mismo usted puede activarla o desactivarla por un menú en el vehículo. En otros casos, que el vehículo no tenga ese menú, con un equipo diagnóstico adecuado, se puede activar o desactivar. Eso es muy importante, el cual los fabricantes se han ahorrado mucho dinero en cuanto a la fabricación de componentes. Hoy en día, anteriormente, te fabricaban ciertas funciones como con cuatro o cinco unidades de control y cinco módulos esclavos de esas unidades. Hoy en día, te diseñan una sola unidad, el cual es programable, el cual tú le puedes decir, mira, yo hago una caja de un vehículo, ese vehículo para tal mercado va con luces halógenos de bumper, en otros mercados no va así, o un vehículo haciéndolo de un producto un poquito más barato para poder acaparar todos los mercados, que tenga una opción adicionar a otra. Eso, el fabricante, en vez de fabricar módulos diferentes para ese solo modelo que conlleva un costo operativo de dinero y tiempo y de logística para hacerlo, te diseña un solo módulo. Y ese módulo viene con la capacidad de usted activar por programación o por submenú las diferentes opciones que usted quiere en ese vehículo. Con ese mismo módulo, te diseñan un vehículo sencillo y también te lo ponen en un vehículo totalmente completo o como le llamamos full. A través de programaciones se hacen activaciones o desactivaciones de esos componentes. Por ejemplo, hay vehículos que usan calefacción en los espejos, otros no lo usan. Ya un vehículo con calefacción en los espejos te cuesta un poquito más que uno que no lo tiene. Entonces, ellos lo que hacen es que colocan la ramificación del alambrado y te colocan el espejo. Ya usted realmente, a través de programación, hace de que esa función se ejecute o no se ejecute. Lo mismo pasa con halógenos de bomper. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que son muy inquietas, que les gusta realmente leer, investigar. He conocido varios casos de personas que han comprado para baratar costos un vehículo sencillo y luego realmente le van poniendo componentes. Anteriormente no se podía porque la ramificación y los componentes no te lo permitían. Pero ya hoy sí por esa razón. Lo mismo pasa con las potencias de los motores. Los fabricantes se dieron cuenta de que fabricando un motor, ¿verdad?, podían hacer a través de software y programaciones capacidades de potencia diferentes en ese mismo motor. O sea, ¿qué hacen ellos? Anteriormente te diseñaban un vehículo de 100 caballos. Te vendían ese producto. Ese mismo motor estaba puesto en otro modelo de ellos mismos, el cual manejaba 150 caballos. En otro producto estaba puesto el mismo motor que te manejaba 180 caballos. Por ponerte un ejemplo, ya hoy en día ese mismo motor lo hacen con una estructura para soportar ciertos caballajes. Entonces, cuando ellos fabrican el modelo de vehículo, lo que hacen es que a través de software y programación te colocan el mismo motor en 100 caballos o en 50 caballos o en 180 caballos. Por ponerte un ejemplo, realmente, por eso es que usted ve hoy en día también, Reyes, que muchas personas compran un vehículo base y a través de software y las programaciones que ese vehículo puede soportar ponen el vehículo a un límite de caballaje sin tener que hacer inversiones en piezas, en aumentar de tamaño un turbo o en poner poleas o en hacer un sinnúmero de cosas simplemente con la actualización del software. Muchas empresas se han afiliado a las empresas automotrices que antes no se veían ese tipo de cosas. Por ejemplo, Sony está afiliada directamente a Ford con un contrato del sistema de información, de música y sistema de entretenimiento. ya lo que veíamos en lo que era una televisión, un radio o un teléfono, ya lo podemos tener en un vehículo. Utilizar un Bluetooth. ¿Eso radio Android? Mira. Un palo, Reyes. No, 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 es otra cosa. Un palo, es verdad que sí. Ha venido a facilitar la tecnología, la vida y la funcionabilidad de ciertas cosas y la vida de las personas. Mucha gente ve la tecnología como un enemigo. La tecnología realmente viene a acomodar un poco a las personas y a hacer mucho más efectivo las funciones que realiza un vehículo en cuanto a seguridad, en cuanto a sonido, esas leyes ahora que hay hoy en día del teléfono, no hablar manejando, ya un sinnúmero de vehículos, hasta vehículos ya sencillos, te pueden traer a bajo costo un Bluetooth. Yo me acuerdo cuando salieron los Bluetooth que ningún vehículo venía con ese equipamiento, sino un vehículo quizá de gama alta. El usted ponerle un Bluetooth para enlazar música o para enlazar del teléfono al vehículo, era un módulo aparte que había que comprar con una ramificación y ese módulo costaba cerca fácilmente de mil dólares. Y realmente instalar eso era un costo un poco alto porque tenía que ser un técnico bien calificado para hacer ese tipo de instalación. Y hoy en día lo tenemos en cualquier vehículo sencillo. Y hay algo, Yari, fíjate que hablamos de los radios ya. Tú tienes un radio de 7 pulgadas que se adapta a cualquier vehículo, que no sea un vehículo moderno, simplemente hay que comprarle el kit donde va adaptado ese radio. Y esos radios tienen Bluetooth. Pero ahí, por ejemplo, yo puse uno, Android, que no lo tenía el vehículo. Óyeme, yo ahora mismo con este celular, estoy aquí con un cable USB por medio Bluetooth, sacando todo lo que yo tengo aquí en el celular, yo lo mando a la pantalla del radio del vehículo. Y oye, tú no te imaginas que el mapa, que la llamada, que la música, todo está ahí ya. Así es, así es. Y eso, oye, ¿cuánto podía costar eso antes? Así es, así es. ¿Y no hay que cambiar el vehículo por eso? No, no hay que cambiarlo. El único inconveniente en cuanto a esos sistemas que ya están compactados en el vehículo es que los módulos son caros. O sea, cualquier módulo que te maneja, un radio que te maneje ciertas funciones, ya ese equipamiento en ese vehículo puede ser bien costoso. Por eso te dije, Rey, ahorita, que muchas personas son enemigos de la tecnología porque cuando se provoca el daño o esa pieza por uso o cualquier situación se daña, entonces hay que comprar otra. Y siempre esos equipos, esos componentes, son bien costosos. Si son originales, tienen un costo bien, bien, pero bien alto. Entonces, la tecnología es buena, debemos de cuidarla, el uso es muy bueno y tratar de eso, mantenerlo en óptimas condiciones, no mojando el vehículo, utilizando una batería correctamente que esté en óptimas condiciones. tratar de no jumpear en mal hecho un vehículo que esté con la batería descargada, el mismo vehículo suyo, tener ciertos cuidados. Por eso es bueno siempre ir a un centro de servicio que tenga los equipos y que sean personas que sepan de lo que están haciendo. Aunque cueste un poquito más, pero realmente asistir o asistirse de personas totalmente calificadas en ese sentido. Tú sabes que voy a lanzar esto, lo de no mojar, porque hay personas, un lavador, una persona que trabaja en un lavadero de vehículos, no tiene la delicadeza, ni sabe lo que usted ha invertido en ese radio o ese vehículo, y entonces agarra una lanilla mojada y se la pasan por el radio. Y yo, no, 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 oye, no me limpies el radio, eso lo limpio yo. Así es. En mi casa, en la televisión la limpio yo. Así es, Reyes. Porque yo sé cómo le paso la lanilla, cómo le paso esto. No me le pase una lanilla en papa de agua que la va a dañar. Así es, Reyes. Mira, en nuestro país que realmente tenemos, sabemos qué tipo de personas son las que lavan, que lamentablemente no han tenido acceso a educación o no saben realmente los sistemas, cómo protegerlos, pasan a sí mismos como tú dices. Hay vehículos que traen una consola central ahí llena de botones y de funciones, el cual realmente con un paño mojado se puede afectar, se puede dañar. Entonces debemos de tener cuidado en cuanto al cuidado de esos componentes. Si usted sabe que tiene un vehículo bien delicado y que es bien moderno, bien tecnológico, traten de llevarlo a un lugar donde puedan hacerle un lavado efectivo en cuanto a reparaciones también, que sea un lugar donde puedan hacer una reparación bien hecha. Muchos de los problemas hoy en día, anteriormente teníamos los vehículos que eran mecánicos más que otra cosa, ya ahí cualquier persona te podía trabajar en ese modelo de vehículo, pero hoy tenemos en día vehículos muy electrónicos, muy tecnológicos, el cual un 70% de la mayoría de los fallos son electrónicos y se pueden solucionar a través de configuraciones, se pueden solucionar a través de software, a través de actualizaciones, los vehículos hoy en día se actualizan, los vehículos hoy en día, los fabricantes, si usted tiene el equipo correcto, el equipo adecuado para él, lanzan en ciertos meses o ciertos tiempos actualizaciones que vienen a corregir problemas, el cual han presentado esos vehículos en muchos países, entonces, cuando usted actualiza ese vehículo, ya ahí los componentes actualizados trabajan de una manera diferente, el cual realmente viene a alargar la vida útil de ese componente, por ejemplo, en transmisiones automáticas, cuando hay una actualización en muchos vehículos, usted actualiza su transmisión automática y esa transmisión ejecuta el paso del cambio de una manera más suave, menos forzosa, los componentes que se dañaban por una fricción excesiva, ya van a durar muchos más años, y así un sinnúmero de cosas que se actualizan a través de software, es bueno de que siempre se certifiquen, de que sea un técnico capacitado, de que tenga los equipos, esos equipos son bien costosos, los equipos mayormente en algunos talleres no invierten en actualizaciones de equipos, porque siempre vienen a salir muy caros, 10 mil dólares, 5 mil dólares, pero le quieren dar un buen servicio tiene que hacer la inversión, tiene que hacer la inversión, tiene que hacer la inversión, entonces muchas veces yo he sabido de personas que con un fallo de que con una actualización, un ajuste básico se resuelve, le han desarmado el vehículo completo, o sea, si usted tiene el equipo adecuado usted se da cuenta si necesita algo mecánico, hay que desarmar algo o simplemente se agotan los procesos, los procedimientos a nivel de la computadora o a nivel de software, que es lo más sencillo primeramente. Tú tienes tu taller, te voy a hacer una pregunta, ¿cuánto se cobra simplemente por poner la computadora en cualquier fallo solamente que la computadora, conectar la computadora? Sí, eso va a depender del centro de servicio, va a depender de eso, yo he estado en otros programas, lo hemos dicho por aquí, he estado pidiendo que se certifiquen los talleres en este país, por la razón de que si hay una certificación de talleres, los talleres pueden hacer una asociación el cual pueden realmente fijar un precio de lo que se cobra en eso, en este país está muy relajado ese tema, hay talleres que no invierten dinero en equipos y quieren cobrar un dinero y hay otros que sí invierten en equipos y en tecnología, invierten en educación y preparación, el cual realmente se ven afectados porque en el de al lado te cobran 10 y tú me estás cobrando 30, pero a veces no ven la inversión en equipos, infraestructura y logística de trabajo en tu negocio. Yo te hago la pregunta porque usted puede comprar un vehículo usado de un tiempo hacia acá todos los vehículos tienen el conector ahí, en la parte de abajo por ahí para ponerle la computadora. Usted compra un vehículo usado no muy viejo y usted lo primero que tiene que hacer es llevarlo a un taller bueno, que tenga un buen sistema de computadora y que te dé el pronóstico total te va a decir mire, la bolsa de aire está funcionando hay una bolsa de aire que no está funcionando tal y tal cosa leer hay gente que bueno dice no, yo lo doy para adelante este vehículo no me da problema no, pero espérese entonces pata te enciende una luz te da un fallo y entonces no saben pero no saben ni siquiera que se le puede poner la computadora y hago la pregunta por eso porque si usted hace una inversión caramba vaya y póngale la computadora y le va a decir todas las condiciones del vehículo hay muchas cosas que por un equipo diagnóstico adecuado de problemas hasta mecánicos del vehículo por norma el conector del vehículo de todos los vehículos se llama OBD2 es una norma internacional todos los vehículos no importa la marca deben de tener ese conector se hizo así Reyes por el tema de contaminación y emisiones de gases de escape eso es para que cualquier equipo pueda acceder al motor en dado caso no importa que ese equipo sea de una marca específica hay una función que todos los equipos por ley lo tienen que tener que es el OBD2 para poder conectarse al motor y entonces poder resolver cualquier tema de emisiones que pueda tener el vehículo realmente es como tú dices antes de uno invertir en un vehículo a veces pagando mucho dinero es bueno poner la computadora de diagnóstico para que ella te indique o le indique a la persona que puede tener ese vehículo y orientarle en ese sentido allá han ido muchísimas personas con luces truqueadas apagadas que le quitan el bombillo para poder vender el vehículo y uno con la computadora se da cuenta de que ese vehículo por ejemplo fue chocado porque tiene averías de bolsa de aire pero sin embargo la luz no está presente en el panel de instrumentos o sea eso quiere decir que se la quitaron entonces cuando uno indaga y pregunta entonces ahí le dicen lo que es o uno desarma y ve que le hicieron un trabajo para poder realmente vender el vehículo con ese problema hagan esa inversión que eso nuevo es bastante caro eso no es caro que le pongan la computadora el pronóstico ahí todo el diagnóstico eso no es caro hagan esto y así ustedes van a estar seguros y recuerden hay una cosa a veces una inversión pequeña puede salvarlo usted de un costo de un gasto mayor pero de miles y miles y miles de pesos simplemente con la gareto y ya así es tengo un amigo que compró un vehículo le estaba aprendiendo el cheque entonces le dije bueno déjame antes de todo vamos a ver el tapón de la gasolina a ver porque a mí me pasó una vez y hay gente que no sabe esto y te prende esta bocina y bueno y el tapón de la gasolina que está flojo lo cerraron mal y te puede mandar la señal de que hay algún problema pero le quitamos el tapón y le dejamos ahí cinco minutos para que a veces botaran los vapores lo tapamos de nuevo pero le sigue encendiendo dije mira te voy a llevar donde yari para que le ponga esto es la computadora porque donde le vendieron el vehículo no 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 eso es el tapón todavía que hay que cambiar pero ya probamos el tapón hay muchos componentes en ese sentido eso lo hacen los fabricantes para el tema de contaminación ambiental muchos ajustes tienen los vehículos hoy en día por el tema de la contaminación los países están presionando muchísimo para que se reduzca al mínimo y sabemos que los gases de los combustibles de la gasolina son bien volátiles y dañinos al medio ambiente entonces aparte del tapón en ese sentido hay más componentes como la válvula de pulga el depósito de canister o cualquier tubería que esté rota por ahí es bueno revisar todo eso porque puede ser cualquiera de esos componentes yari en 15 segundos por favor y esto lo aprovecho ya que estamos hablando del cuidado y toda esta parte moderna de los vehículos orientar a los que son los dueños de los lavaderos de vehículos los car wash como usted le quiera llamar si usted llega de un pueblo o hace un recorrido largo una avenida una velocidad y usted va a llevar ese vehículo a lavar oye que le den un tiempecito que se enfríen los discos del freno le meten un chorro de agua seguido yari si no solamente los discos hay personas que con el vehículo caliente lo ponen a lavar el motor los motores se lavan frío los componentes con el cambio brusco de temperatura pueden sufrir grietas y dañarse y usar en las partes del interior que ya hoy en día los vehículos tienen mucha botonera tecnológica táctil tratar de usar una lanilla seca y siempre tener el personal bien calificado bien educado para poder lavar bien el vehículo los números de teléfono yari estamos en el 563-7358 y en el 849-720-0875 563-7358 y 849-720-0875 reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír ¡Gracias!